Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata y bienvenidos sean a esta iniciativa de Case and Knowledge. Esta es una secuencia del tema de método general de solución de problemas o cómo resolver problemas. Si les avisamos que tienen dos webinars previos a este, donde podrán ver el método general de solución de problemas en ocho pasos y otro webinar donde están casos prácticos de aplicación en México, utilizando el método de ocho pasos, también llamado QC Story, ruta de la calidad o el método, los pasos para la mejora. El día de hoy vamos a hablar con ustedes sobre una derivación del método general de solución de problemas, que es el método de cinco pasos DMAIC. Nos da mucho gusto que se estén conectando. Como siempre, les agradecemos que encuentren en este espacio, un espacio de contenido en español útil para sus organizaciones. Recuerden que si quieren que veamos algún tema en particular o les gustaría que desarrolláramos algo para sus organizaciones, pueden comunicarse con nosotros a comunidad arroba queisen.com comunidad arroba queisen punto com. Pues bien, pues muchas gracias. Les damos la bienvenida a este webinar y veo que ya están inscritos varios de ustedes, entonces empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el método DMAIC, el método general de solución de problemas, pero centrado en los cinco pasos DMAIC, también conocido así. En esto que es la parte tres de un conjunto de seminarios basados en los métodos generales de solución de problemas y sus diferentes formatos. El día de hoy vamos a hablar de DMAIC y es muy importante aclarar que no necesariamente vamos a hablar de Six Sigma, más bien el modelo de Six Sigma, donde se utilizan herramientas estadísticas muy avanzadas, ha utilizado desde sus inicios el método de cinco pasos DMAIC para abordar o resolver un problema. Sin embargo, hay muchas organizaciones que utilizan DMAIC DMAIC como método de cinco pasos para abordar o resolver problemas sin necesidad de utilizar herramientas estadísticas avanzadas. Es decir, se puede utilizar simple y sencillamente como el método de solución de problemas de cinco pasos DMAIC. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy con ustedes. Un servidor, como pues muchos de ustedes ya nos conocen, soy Ricardo Girata Okamoto, soy mexicano, soy ingeniero industrial de la Ibero de la Ciudad de México, tengo una maestría en ingeniería industrial y soy doctor en ciencias de la administración. También soy el director de CACEN Consultores y el fundador de esta iniciativa llamada CACEN Knowledge. Desde hace 30 años prácticamente, desde 1990, fundamos la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que es la organizadora del Foro Nacional de Trabajo en Equipo, así como de los concursos nacionales de trabajo en equipo en México. Tengo labores de académicas y de consejería en la Universidad Iberoamericana y también soy tutor de doctorado en el posgrado de la UNAM en la Facultad de Contaduría y Administración y también soy miembro de la Red de Investigación Temática en Salud Fronteriza México-Estados Unidos, entre otros puntos que tratamos. Y les platico todo esto porque a veces creemos que en México no se hacen cosas y la verdad es que tenemos ya muchos ejemplos por más de 30 años de donde sí se aplica el tema de la continua, CACEN, método de solución de problemas y en particular el día de hoy que vamos a hablar sobre el método de Mike. Como en todos nuestros webinars, les preguntamos siempre del lado derecho, usted tiene una sección de polls o de encuestas, poll, donde usted podrá seleccionar en opción múltiple la respuesta a la siguiente pregunta. Usted que nos está viviendo y escuchando el día de hoy, ¿a qué sector pertenece su organización, su empresa, su institución o si es una persona física, en qué sector está? ¿Estás en el sector primario, en el sector secundario, transformación o estás en el sector terciario o de servicios? Por favor, haz clic del lado derecho en la sección de encuestas para ver más o menos de cómo está compuesta la población que nos escucha el día de hoy. Muchas gracias, qué interesante de inmediato y ustedes también pueden ver cómo está la población y pues sí, en general, pues sí, la mayoría están en el sector secundario y en el sector terciario. Segunda pregunta y esta nos interesa muchísimo. Usted que nos está viendo, nos escucha o tú que nos ves y nos escuchas en tu organización o tu compañía, ¿realizan actividades de mejora, de mejora continua? Opción 1, sí, aunque sea en forma incipiente. Inciso B, sí, pero ya con bastante experiencia. Inciso C, no aplicó mejora continua en mi organización. Y del lado derecho nuevamente en las encuestas que más te aplique y nos vamos dando cuenta de cómo estamos el día de hoy en este curso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente lámina. Ok. Bien, entonces, entrando al tema del día de hoy, no vamos a entrar directo al tema de The Mike porque es muy importante, sobre todo quienes están interesados en este tema, que entiendan que cuando se habla de mejora, hay dos grandes caminos para mejorar. Muy bien, hay dos formas en las que podemos mejorar. Y en este sentido, la pregunta que queremos hacerles antes de iniciar este tema es, ¿en tu organización o compañía realizas actividades de mejora con el método siguiente? Quisiéramos saber si usan el método general de ocho pasos o ruta de caleado que use story. Inciso B, si utilizan los The Mike, cinco pasos, si utilizan ambos o ninguno. Del lado derecho, en la sección de polls, por favor, contéstenos y vamos viendo cómo está compuesta la mezcla de quienes nos ven el día de hoy. Fíjense que es muy interesante porque en los últimos años, derivado de los modelos de Six Sigma y de Lean Sigma, pues el método que se utiliza, por lo menos en México, con mayor frecuencia es el de The Mike. Sin embargo, eso no quiere decir que lo estén utilizando correctamente. Por eso es muy importante aclarar lo siguiente. Uno, cuando nosotros estamos haciendo una mejora, el enfoque más común es el que se conoce como Kaizen y el enfoque de Kaizen es el enfoque de solución de problemas. Sin embargo, existe otra manera de hacer mejoras que tiene que ver con la innovación, con hacer las cosas diferentes. Y ese método de los métodos o modelos de innovación no necesariamente utilizan los pasos o etapas con el enfoque de solución de problemas, que es un enfoque más de búsqueda de causas. Entonces, ¿qué es el enfoque de solución de problemas? El enfoque de solución de problemas busca principalmente dos grandes grupos de cosas, que son las siguientes. Uno, uno es reducir las fallas. Cometes un error y lo tratas de resolver. Cometes un error, tratas de prevenirlo, encuentras dónde está la falla y la arreglas. Pero también existe un nivel un poquito más avanzado en términos de solución de problemas que lo que tú quisieras es que el proceso se equivoque menos o que el proceso sea más consistente o sea más predecible. ¿Esto qué quiere decir? Así como lo haces una vez, lo puedes hacer un millón de veces en los mismos rangos de variación. Es decir, que el cliente diga, mira, lo estás haciendo casi siempre igual. Entonces, en este enfoque de mejora y cambio, uno lo que busca es la causa raíz del por qué se cometen errores, del por qué hay fallas, causas de por qué hay quejas, causas de por qué se cometen accidentes. Y después encontrar las variables que hacen que el proceso sea cada vez más óptimo o sea más consistente, sea más predecible. En este paradigma, que es el mejor conocido como Kaizen, pues está muy claro que nosotros venimos trabajando a lo largo del tiempo, desde el pasado hasta el presente, con objetivos, metas, estándares muy claros. Sin embargo, como no somos perfectos, se genera una desviación. Y esta desviación hace que no estemos necesariamente llegando al objetivo meta o al estándar que nos han exigido. Yo tengo que encontrar la causa de esta desviación y una vez que encuentro cuál es la causa y la puedo eliminar, entonces esas desviaciones se hacen más pequeñas. Este tipo de mejoras en donde vamos logrando el objetivo o la meta es reduciendo la desviación con respecto a un objetivo que ya habíamos establecido. Este enfoque es el comúnmente llamado Kaizen. No tiene que ver con que sean mejoras chiquitas o que sean mejoras grandes. Kaizen, el enfoque es lograr el objetivo basado en reducir las causas que me generan las desviaciones. ¿Cuál es la causa de la desviación? Entonces, si yo no encuentro la causa, no puedo encontrar la solución. Este enfoque es el de Kaizen y puede haber Kaizencitos o puede haber Kaizencitos. Pero existe un segundo tipo de lograr mejoras en la realidad y esto es con un tercer tipo que ustedes ven hasta abajo, que es cuando yo quiero construir algo. Quiero hacer algo diferente o quiero cambiar. Por ejemplo, si yo quiero comprar el terreno de al lado. Si yo quiero hacer el cambio de un layout, de una planta. Si yo lo que quiero es lograr una venta. Entonces, ahí no necesariamente hay una desviación con respecto a lo que yo quiero, sino más bien yo lo que tengo claro es lo que quiero alcanzar. Es un enfoque de diseño. Es decir, quiero lograr algo y por lo tanto tengo que buscar la solución que me lo permita hacer de la manera más económica y en el mejor tiempo posible. Entonces, muchos confunden que la diferencia entre innovación y mejora, solución de problemas es porque unas son mejoras chiquitas y las otras son mejoras grandes. Pero esto es mentira. Más bien, Kaizen tiene que ver con las mejoras a través de la solución de problemas y la innovación es la mejora a través del diseño de soluciones. El cambio o la diferenciación entre el paradigma actual y un paradigma nuevo de hacer las cosas. Si las cosas diferentes. Nuestra gráfica lo podemos ver así. Si yo quisiera hacer una innovación o quisiera hacer un kakumei o kakushin, como se dice en japonés, si yo sigo mejorando en el mismo camino que tengo hoy, un lugar que hoy no es el correcto. Entonces, tengo que hacer primero un cambio. Algunos dicen radical, algunos dicen disruptivo, algunos dicen discontinuo. La verdad es que el adjetivo es lo de menos. Este cambio es el cambio que te hace diferente y entonces cambias de dirección hacia un nuevo fin, hacia un nuevo ideal, hacia un nuevo objetivo, un nuevo estándar. Obviamente, como no somos perfectos, pues nos vamos a seguir equivocando o va a seguir habiendo desviaciones. Y la manera de corregir estas desviaciones, de encontrar la causa raíz de estas diferencias, es nuevamente con el enfoque de análisis causa raíz. Por lo tanto, regresamos al enfoque de solución de problemas. Pero el enfoque de diseño es el que ustedes ven de color verde. Es como logro ese primer cambio, vamos a decirlo así, el cambio del paradigma, el cambio disruptivo, discontinuo o la innovación. En esta dirección podemos ver que las organizaciones hoy tienen implantadas en general actividades de mejora, ya sea en equipo o individuales, algunas mejoras largas y otras mejoras cortas, tanto en el enfoque de solución de problemas que están del lado izquierdo, como en el enfoque de diseño o de innovación. Una organización hoy, no necesariamente de clase mundial todavía en su desempeño, pero que está haciendo de manera seria la mejora continua, la verdad es que está o tiene implantadas diferentes maneras de actuar. Es decir, dentro de sus actividades de mejora, no solamente tiene equipos de mejora de un tipo, sino tiene equipos de mejora de un tipo, tiene distintos formatos de trabajo individual o colaborativo y tiene diferentes enfoques, tanto para solucionar problemas del lado izquierdo como para generar innovaciones del lado derecho. El método general de solución de problemas, también conocido como el método analítico, pues está mucho mejor representado en el método de ocho pasos. Si usted desea conocer mejor este método, le recomendamos que vea nuestro webinar, que es la parte 1, en donde detallamos cuáles son estos ocho pasos. El método de ocho pasos tiene un enfoque de Kaizen, es decir, lo que busca es el enfoque de solución de problemas. Y usted, pues como muchos que están en mejora continua, deben de conocer qué es este ciclo. Y este ciclo es el ciclo de Plan, Do, Check, Action. Planear, hacer, verificar y actuar. Está basado en este ciclo. También los que son administradores podrían decir que es el ciclo administrativo. Es decir, el llevar a cabo una mejora resolviendo un problema, necesariamente tiene que tener un orden. Y primero hay que planear qué vas a hacer. Hacerlo, verificar que lo que hiciste funciona y, en su caso, tomar acciones pertinentes, tanto de corrección como de estandarización y prevención. El método general de solución de problemas en Japón llamado Q-Sistory es el de ocho pasos. Y esto aplica igualmente para el de DMAIC. El objetivo es que sean procesos generales altamente estandarizados que nos permitan de manera sistemática, analítica y lógica solucionar un problema. Esto significa que cualquier persona de tu empresa o de tu organización va a resolver problemas de manera estándar, de manera igual, sea con ocho pasos o sea con cinco pasos en el caso de DMAIC. El reto, entonces, es que sea un proceso que sirve para registrar y documentar el proceso, nos sirve para estandarizarlo, pero además, y lo más bonito, es que forma al individuo en la manera de cómo atacar un problema. Cualquier persona, sin importar su especialidad, debe de poder entender claramente el problema y su solución. No importa si eres del área de contabilidad, debes de entender la manera en que las personas de producción resuelven problemas. Igualmente, las personas de producción deberían de entender la manera en que piensan las personas de contabilidad, finanzas, administración, al momento de atacar problemas. Y esto se vuelve un lenguaje común en la organización. La verdad es que el método de solución de problemas, llámese QC Story o el tema de hoy que es DMAIC, se debe de aplicar en todos los niveles de la organización y en sus actividades de mejora con enfoque de solución de problemas. Entonces, dentro de todos estos beneficios que nos da el QC Story, que es el método general de ocho pasos, pero que en consecuencia van a ver ustedes, es lo mismo para los métodos de cinco pasos como el caso de DMAIC. La verdad es que debe de ser un proceso muy sencillo que se pueda aprender por cualquier persona. Hacia abajo me voy. Evita la definición de soluciones sin conocer las causas, es decir, que hagamos las cosas muy improvisadas. Fortalece la convicción de que todo se puede mejorar. Nos ayuda a desarrollar la habilidad para determinar un problema específico, porque muchos de los problemas que atacamos no es que no encontremos la causa o la solución, es que ni siquiera está muy definido el problema, no está bien definido el problema. Nos ayuda a encontrar la mejor solución y lo más bonito cuando se hace en una organización es que genera un sentimiento de confianza mutua, es decir, que todos se sienten parte de esa solución, todos se sienten parte de ese aprendizaje y entonces se genera un cambio en términos culturales dentro de las empresas y las instituciones. Es muy importante este método para la disciplina de cómo atacar problemas en forma analítica y lógica y evidentemente todas las mejoras se documentan y por tanto se deberían de estandarizar para generar mejores prácticas y mejores controles en la organización. Muchos dirían, bueno, pero hay formas muy rápidas de hacer mejoras. Sí las hay y existe uno que es el proceso rápido. El proceso rápido es el que ustedes están viendo. Se enfrentan a un problema, se les ocurre una solución y la implantan, punto. Puede ser que esta solución la saquen porque la conocen, han tenido experiencia, sentido común, intuición, coraje y lo logran. Pero el método analítico completo es un análisis que le llamamos ya un proceso de calidad en donde se le da peso es al análisis de las causas y en general pues tiene una lógica y la lógica la pueden ver ustedes del lado derecho. Lo que nosotros buscamos es primero definir bien el problema, definir muy bien una meta, entender la desviación actual de dónde estoy contra dónde tengo que estar, encontrar el origen, el origen, las causas de esa desviación y en consecuencia encontrar las soluciones, implantar las soluciones y estandarizar los resultados. Así de fácil es el método general de solución de problemas. Si usted no entiende esto, pues le va a costar más trabajo entender qué es el de Mike. O sea, el de Mike no es la respuesta mágica, sino obedece al pensamiento analítico en donde pues lo primero que hay que hacer es decir dónde está el problema, dónde está la causa, dónde está la solución, cómo le estabilizo. Esto nada más como cultura, aunque les repito que lo detallamos más en un webinar que tenemos sobre los pasos generales de solución de problemas, que es historia y ruta de calidad, que lo podrá también encontrar en nuestro sistema de case knowledge. Estos son los ocho pasos de solución de problemas. No importa que no se los aprenda de memoria. Obedecen al PDCA también, es decir, planear, hacer, verificar y actuar. La esencia del método de solución de problemas es que usted tiene que tener muy claro dónde está el problema, dónde está la desviación, dónde está la causa, el origen, dónde está la solución viable y finalmente la implanta y estabiliza el proceso o el sistema. Esta es la esencia. Problema, causa, solución y estabilidad. Esto lo puede lograr con los ocho pasos de solución de problemas. ¿Dónde se encuentra esta derivación que se conoce como de Mike? De Mike es un acróstico y el acróstico de Mike lo que nos dice es lo siguiente. Existe un problema y entonces lo primero que tengo que hacer es definir, en inglés define. Después tengo que medir el problema, medir las variables, medir cómo está mi proceso, mis sistemas que miden. Después tengo que analizar las causas y después tengo que entrar a una etapa de mejora, que es improve en inglés, por eso es de Mike. Y en este improve lo que tengo que hacer es diseñar las soluciones, encontrar la solución viable y termino con la fase de control en donde implemento la solución, verifico que está funcionando y estabilizo el sistema. Muy bien. Si se fijan, la verdad es que obedece a la misma esencia de solución de problemas. Los ocho pasos no son diferentes a de Mike. La único es que son menos pasos porque se han simplificado, pero en la esencia es lo mismo. Usted va a tener que hacer prácticamente las mismas actividades, ya sea en el de ocho pasos que en el de Mike. Y evidentemente, pues de aquí salen resultados, resultados que le sirven a la organización para poder seguir adelante. Básicamente, esta es la diferencia, si así lo quiere ver, o la similitud que existe entre el método analítico y el de Mike. En otras palabras, es lo mismo. Solamente que es otra corriente, la que ha introducido que en lugar de utilizar ocho pasos, siete pasos, utilice cinco. Y en este caso, los cinco pasos de Mike. Esta es la parte de la esencia. Si quisiéramos hacer un comparativo sencillo, no hay, aunque hay rayitas que lo dividen, la verdad es que es importante mencionar que, bueno, si usted se pasa de un paso al otro, pero de un lado están los ocho pasos del método general de solución de problemas, también QC Story, y del lado derecho están los cinco pasos del de Mike. Ahorita, por el momento, lo vamos a ir viendo paso a paso, pero un poquito es que usted entienda que estamos hablando de lo mismo. No se tiene que pelear. Usted, si le gusta de Mike, no se pelee con los de ocho pasos. Lo mismo. También, bueno, es que es más fácil enseñar cinco que ocho. Como usted quiera, lo que cinco, entonces se le van a las actividades de un lado, a diferencia de si lo enseña con ocho. Enfoque asiático en general, Japón, los países de Asia, utilizan el de ocho. Y los que están más en la doctrina de seis sigma, de Mike, Lin Sigma, utilizando cinco. Pero el objetivo no es pelearse si son cinco u ocho. El objetivo es que sepa aplicar el método de solución de problemas. El ciclo de Mike, entonces, dice definir el problema. Encontrar cuál es el problema, cuál es la desviación y entender, entonces, el proceso actual. Muy bien. M, measure, definir los aspectos clave, que aquí lo que implica es medir el problema, medir las variables del problema, las que llamamos también las X de la Y, así dicen los estadísticas. ¿Está bien? Las variables independientes que afectan la variable dependiente. Y muy importante es validar el sistema de medición. Es decir, usted tiene que verificar, en el caso de la medición, que la manera en la que está midiendo es la correcta. Es decir, que los errores en la medición no vienen de sus instrumentos de medición. Muy bien. Tercera, analizar. Pues aquí básicamente es analizar las causas y encontrar las causas raíz. La Y lo que significa es mejorar y optimizar. Y por lo tanto, aquí generar alternativas de solución y seleccionar la solución práctica, la solución viable, la solución de corto plazo y la de mediano plazo. Y control, que sería nuestro último paso, lo que usted tiene que hacer es ejecutar el plan, prevenir la reincidencia, documentar y replicar. Este sería así, en términos generales, lo que es el ciclo de Mike. Y del lado derecho usted ve, porque en español no necesariamente casan las palabras, pero en inglés es define, measure, analyze, improve and control. Este sería lo que es el ciclo de Mike. Entonces, vamos paso a paso. Primero es definir el problema. ¿Qué tiene usted que hacer para definir un problema? Pues en mi opinión, lo primero que tiene usted que saber es qué es un problema. En mi experiencia, el gran reto que tenemos en las organizaciones cuando vamos a atacar un problema es que las personas definimos un problema como algo que no me gusta, algo indeseado. Utilizamos palabras como falta, no hay, no sirve. Pero no nos damos cuenta que en el método de solución de problemas, un problema es una desviación. ¿Qué significa una desviación? Quiere decir que usted tiene que tener muy clara la diferencia entre dónde estamos y dónde deberíamos de estar. ¿Dónde estamos o qué es lo que te habías comprometido? ¿Dónde estamos y qué es lo que te está pidiendo el cliente o una normativa de un país, la norma de una industria? Esa diferencia es lo que tenemos nosotros que llamar un problema. Si usted compra un litro de leche y en el envase solo hay 800 mililitros, ahí hay una desviación de 200. ¿Está bien? Si usted dice, mi problema es que me vendieron menos leche, ese no es el problema. Para que sea un problema usted tiene que decir, yo pagué un litro y solo venían 800 mililitros. Por lo tanto, la desviación es de 200 mililitros. Es decir, me están viendo la cara con 200 mililitros. Ese es el problema, porque el problema es más chico si solo fueran 50 y el problema sería más grande si cuando usted abre el Tetrabrick nada más tiene la mitad. Es decir, no es lo mismo un problema de medio litro que un problema de 800 mililitros. Si estuviéramos hablando de cuál es la temperatura normal de un ser humano, pues a lo mejor 37 grados centígrados. Ese es el objetivo. Si usted tiene 39, ¿hay o no hay un problema? Sí, usted tiene calentura, usted tiene temperatura. Y entonces el problema es la diferencia entre 37 y 39. Es decir, su problema es de 2 grados centígrados. Esta disciplina de poder definir qué es un problema es quizá el primer paso para que le funcione su proyecto de mejora. La desviación entre el objetivo y la situación presente es lo que hoy tenemos que definir como un problema. Por eso si su jefe o su par o su subordinado le dice tengo un problema, lo primero que usted tiene que disciplinar a las personas es a que cuando digan aquí hay un problema, ese problema tiene que estar redactado, es decir, tiene que estar enunciado como una desviación. Por ejemplo, si usted está viendo del lado derecho algunas redacciones que solemos utilizar como problemas, gastamos mucho, no hay abasto, no hay venta, el tiempo de espera es muy largo, la actitud del mesero o del que me atendió es muy mala. Esos son problemas. Bueno, pues yo estoy aquí para decirle que esos no son problemas. La correcta redacción tendría que parecerse más a la que está del lado derecho. En lugar de decir excesivo gasto, usted tendría que decir hay un sobre ejercicio contra el presupuesto de un millón de pesos en el departamento tal. ¿Sí ve la diferencia? Yo cuando voy a definir un problema tengo que decir la diferencia entre falta de abasto, que decir se está negando el medicamento al 38% de los pacientes que traen receta en la farmacia del seguro o del sistema de seguridad social. No se vale decir tengo bajas ventas. Lo que tengo que decir es que hay una reducción del 20% en las ventas contra el trimestre pasado en el negocio tal X, en el producto tal. Espero que con esto esté mucho más claro que el gran secreto de poder resolver primero un problema es definirlo con muchísima claridad en términos de una diferencia o una desviación. Es decir, solo existen problemas, existen desviaciones, cuando existen previamente objetivos, metas, estándares o el deber ser. Entonces, un problema es la diferencia entre dónde está usted y dónde debería de estar. Ese es un problema y lo tiene que poder redactar, sobre todo en este primer paso, que es el paso del DMAIC. En esta fase de definir las cinco letras o cinco pasos de DMAIC, es muy común que se tenga una ficha de proyecto. También se le conoce como Project Charter. Y en esta ficha de proyecto, para garantizar que al menos el equipo o las personas involucradas están en el camino correcto, pues tienen que llenar una fichita, una portada del proyecto donde ponen el título del proyecto, la justificación del por qué el proyecto es importante. Y si se fija, no hay que echar ningún tipo de argumento intangible, sino hay que hacer un argumento cuantitativo del por qué ese proyecto contribuye con un métrico superior. Si usted va a reducir desperdicios, va a reducir tiempos, va a reducir costos, la pregunta sería, si usted reduce esos costos, ¿a quién le beneficia? Entonces, esa es la justificación. Yo voy a reducir los tiempos muertos de este proceso porque le va a ayudar a toda la línea de producción a incrementar su producción en un 10%. ¿Está bien? O vamos a incrementar las ventas si yo logro reducir los defectos. Muy bien. Este es el gran tema. Segundo, el objetivo meta del proyecto, que normalmente lo que se les va a pedir es que ahora sí pongan cómo se va a medir este proyecto en particular. No la contribución hacia otro objetivo mayor, sino los métricos de este objetivo. Y pues se recomienda poner también una meta, porque no es lo mismo la meta dentro de tres meses que la meta para un proyecto de un año. Y evidentemente habría que poner el alcance. Es decir, esta mejora de este proceso se va a poder replicar en otros procesos, en otras fábricas, en otras sucursales, en otras divisionales, en otros departamentos. Y se recomienda poner un plan de trabajo y hacer una matriz de roles de quiénes son, cuál es el rol que van a jugar. Si es que va a haber líder, secretario, miembro, algunos también tienen sponsors. Es decir, el sponsor es el ejecutivo de alto nivel que va a ser el responsable de que el proyecto se realice, entre otros. Si necesita más información sobre cualquiera de los puntos que estamos diciendo, por favor, escríbanos a comunidad arroba que dicen punto com. Y con mucho gusto le podemos mandar formatos y le podemos mandar ejemplos para que los pueda ver. En este paso de definir, al menos en el método de cinco pasos, es muy explícito la necesidad de mapear el proceso. Es decir, tiene que conocer los diferentes pasos, se tienen que ejecutar desde que entra un insumo hasta que sale el producto. Esa es la definición de un proceso. En el método de ocho pasos, se habla más de ir al lugar de los hechos, entender el proceso. Y si se utiliza el mapeo, es nada más una opción. En el caso de DMAIC, y creo muy acertadamente, se solicita que el equipo o las personas del proyecto sí hagan un esfuerzo de entender el proceso sobre el cual se está generando el problema. En este paso de definir, también es importante hacer la estratificación del problema. Es decir, esto que estamos viendo como un problema, sea una desviación por mermas, desviaciones, tiempos muertos, defectos, quejas, reclamos, costos. Hay diferencia entre las personas, hay diferencia entre los defectos, hay diferencia entre los métodos. Y esto le va a ayudar a usted a estratificar. Hay muchas cosas que se saben por experiencia o vivencia, pero la verdad es que usted no puede pasar del paso 1 y seguir hablando como yo me acuerdo, es que siempre, a veces sucede, siempre pasa. Es decir, ya no puede utilizar esas palabras. Tiene que estar hablando más en números, números, números. Definir con muchísima claridad el problema específico. Segundo paso, medir, measure. ¿Qué es lo que usted tiene que medir? En el paso de definir, usted ya tuvo que haber medido la magnitud del problema. El paso 2 no es para medir el problema. Más bien es para empezar a medir los subfactores o los subproblemas que derivan en el problema del paso 1. Aquí lo que se recomienda es una exploración y diagnóstico de la situación actual. Entre otras acciones, termine de hacer el mapa de proceso, identifique las necesidades de sus clientes externos o internos, define las características clave del producto en el proceso y también identifique modos potenciales de falla, modos efecto y lugares de falla. ¿Qué estamos diciendo aquí? Vaya al lugar de los hechos. No se quede en su escritorio analizando datos, con hojas de cálculo y haciendo gráficas, tratando de encontrar dónde está y las causas del problema. En el punto 2, es muy importante ir a la realidad, ir a la escena del crimen, dirían los expertos en este tema. Hay que ir al lugar donde se está generando el problema, documentarlo, verificar que lo que dice el manual de procedimientos es lo que está sucediendo en la realidad, entienda cuáles son las cosas y necesidades de las personas que están en el proceso, cuáles son las cosas que necesita el proceso siguiente, e identifique las posibles causas o variables, en este caso, que están definiendo la calidad o los tiempos o las mermas o los costos en el proceso en cuestión. Hay que identificar y documentar los parámetros del proceso, o sea, variables de entrada, que a final de cuentas van a impactar o pudieran impactar en la variable dependiente de la salida, en el famoso output. En este punto, es muy importante que usted diga, a ver, si estamos hablando de tiempos, ¿quién mide tiempos y con qué lo está midiendo? ¿Lo están midiendo con un cronómetro? ¿Lo están midiendo con sensores que tiene la línea? La primera pregunta que usted se tiene que hacer es si están calibrados los sistemas de medición. Si las personas en un proceso están llenando sacos o están utilizando peso, la báscula, la báscula que está usted utilizando, ¿está calibrada? Porque entonces todos los datos que usted tiene, si los instrumentos de medición no están bien, también toda su base de datos no sirve. Y usted está haciendo gráficas y análisis estadísticos que honestamente no le van a servir. Y creo que hay muchísimas organizaciones que la pregunta de calibración es un tema importante. En esta gráfica, lo que le queremos demostrar es que en este paso 2 de medición, lo que necesitamos es centrarnos en dónde está lo importante, dónde está la maciza, decimos en México, dónde está el lomito, dónde está la carnita del problema que quiero atacar. Y entonces estamos utilizando aquí una gráfica de pareto y en esta gráfica de pareto usted puede ver que si yo veo dónde está el gran problema o reto, pues tengo el problema A, B, C, D, E. Tengo varios problemas. El problema más frecuente es el que está de color azul, el problema o el error A. La primera pregunta que yo tengo que hacer es, bueno, ¿y ese error A no lo puedo descomponer o estratificar en problemas específicos? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de paros, bueno, pero no tengo diferentes tipos de paro. Si estoy hablando de mermas, puedo decir, tengo diferentes tipos de mermas. Si estoy hablando de un tipo de queja por reclamo del cliente, no puedo decir, bueno, pero ¿de qué plantas son? Porque yo estoy fabricando esto en diferentes plantas. El chiste es que usted estratifique y entonces el error A lo puede usted subdividir en A1, A2, A3, A4, etc. Es decir, la suma de A1, A2, A3, A4 es la suma de A completo. Y esto nos va a ayudar a focalizarnos dónde está el problema más específico. En este caso, en este ejemplo, en el A1, por ejemplo, o A1 y A2. Si ahora ya agarro A1, creo que lo puedo subdividir en A1, 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 A2, A1, A3, etc. Y entonces puede empezar a entender el problema con mayor detalle. Esta es la magia del método analítico. Es ir de lo general a lo particular para encontrar mayor conocimiento de la realidad. Entonces voy pasando del problema al problema específico a los elementos clave. Esto es muy importante, este pensamiento de lo general a lo particular. También se le conoce como reduccionista en temas del método analítico. En este paso de medición, también es muy importante que usted diga, lo que estoy yo fabricando o estoy haciendo, si es un servicio, cumple o no cumple con los estándares técnicos o las normas o las reglas del cliente. Ejemplo, si usted está prometiendo que va a emitir un documento factura en menos de tres días, pues lo primero que en este paso de medición measure, usted tiene que también estar verificando es si todos los que está usted facturando está saliendo o no en tres días. Aquí el ejemplo que le ponemos es las rayas del estacionamiento, las líneas de estacionamiento, y hay que verificar si la manera en que me estoy estacionando, es decir, el ancho del auto, siempre estoy dentro de las líneas o no. ¿Qué pasa si usted se sale de las líneas de estacionamiento? Pues de entrada su proceso está fuera de los límites de especificación, es decir, que su proceso de entrada no está cumpliendo con lo que el cliente o el proceso siguiente o el gobierno. Entonces el problema es muy complejo. En esta etapa de medición usted tiene que detectar algunos puntos que consideramos importantes. Usted tendría que entender si la naturaleza de lo que le está pasando es que el proceso está, diríamos en españoles, está descalibrado o no. Está descalibrado. ¿Vamos bien? ¿Sí se da cuenta en los disparos? ¿Se da usted cuenta del segundo patrón? Es decir, en prom... Pero la verdad es que está muy disperso. Aquí no está descalibrado el proceso, disperso en el caso 2. Y en el caso 3, la verdad es que el proceso está muy bien. Solo hable mal. Esto lo que quiere decir es que el proceso no hay que tocarlo. El proceso está de maravilla. Más bien, hay que analizar esos dos 10 pasos. Si usted se pone a mejorar el proceso, en el caso 3, lo que va a acabar es descalibrando el proceso. Entonces, en este paso 2, es muy importante, en este paso 2, además de todo lo que hemos mencionado, de entender la máquina y sus componentes y sus elementos, entienda cuál es la máquina que tiene. Es un problema de descalibración, de dispersión o su proceso está bien. Solamente a veces se equivoca. Esto se llama causas de anormalidad o también en español decimos es un casario, son outliers. Porque la manera en la que usted tiene que actuar aquí es totalmente. En el caso 1, y lo voy a mencionar así, usted ya controla variables en su proceso. Entonces, el caso 1 se genera básicamente cuando alguna de esas variables que usted ya conoce están fuera de control. Entonces, le recomiendo que verifique las variables que ya controla. El caso 2 quiere decir que, además de las variables que hoy controla, hay más variables que usted hoy no controla. Entonces, la pregunta no es qué tengo que controlar de lo que ya conozco, sino cuáles variables hoy no controlo y tengo que controlar. Es decir, qué variables hoy no conozco y tengo que descubrir para que el proceso se pueda hacer menos disperso. Y en el caso 3, 1, no le mueva al proceso. Y 2, mejor investigue solo los dos disparos que están del lado derecho. Y reconozcale y premia a la gente que está en el proceso. Algo raro pasó en esos dos. Muy bien. Si usted no es capaz de tomar y contestar de qué tipo es el problema que tiene 1, 2 o 3, no está haciendo bien el paso de medición. Paso número 3, análisis en inglés. Que en español sería el análisis de las causas. El análisis de las causas en el método de solución de problemas representa más del 50% del trabajo de la solución. Porque si usted sabe su problema, pero no sabe cuál es el origen, pues está muy difícil que encuentre cuál es la solución. Entonces, aquí, en esta etapa, tiene que aplicar todo lo que ha aprendido en el paso 1 y 2, en el de definir y en el de medir. Tiene que utilizar todo el conocimiento para que pueda entonces cuestionarse y responderse a la pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el origen de esto? Y esto es básicamente lo que conocemos como causas. No todas las causas las podemos controlar. Es decir, hay muchas variables que las podemos enumerar, pero no necesariamente vamos a poder controlarlas. Entonces, parte de la solución va a ser, primero, cómo la controlo, cómo la elimino, cómo la puedo prevenir. Y aquellas que de plano están fuera de nuestro control, tendré que generar planes de contingencia. Ejemplo, yo sé cuáles son las variables que generan un sismo, un terremoto, pero no puedo controlar el terremoto. Entonces, solamente puedo generar actividades de contingencia en el caso de que suceda un terremoto. En nuestra experiencia, cuando uno hace una lluvia de ideas para contestar a la pregunta, ¿cuáles son las causas del problema? ¿Por qué se genera este problema? Pues la verdad es que en español utilizamos tres argumentos que honestamente no son causas y no lo van a llevar a la solución del problema. El primero se llama justificaciones. En el caso de México, porque sé que nos escuchan en países de habla hispana también, pero decimos, es el choro mareador. Es decir, son puras palabras, buscan culpables y lo único que hacen es explicar el por qué nos equivocamos, pero no me están diciendo el origen del error. Es decir, nada más estamos tratando de justificarnos o inclusive tratamos de explicar las características del error, pero no estamos diciendo cuál es el origen del mismo. Entonces, pues la verdad es que no utilice mucho este tipo de argumentos como si fueran causa. El segundo son juicios de valor. La manera más fácil de que usted los detecte es porque utilizan palabras como bueno o malo. ¿Cuál es la causa del problema? Mala supervisión. ¿Por qué hubo un accidente en la máquina? Mal mantenimiento. Y así hablamos. Estamos diciendo que el tanque explotó porque hubo un mal mantenimiento. Pues la verdad es que el tanque no explotó por eso. El tanque explotó porque hubo una fuga de gas. Y esa fuga de gas se dio porque hubo una, estaba mal apretado una de las tuercas o una de las salidas. ¿Y por qué estaba mal apretada una de las salidas? ¿Está bien? Pero no me venga usted con que es porque hay un mal mantenimiento. Esas son ganas de no querer encontrar la causa raíz. Y el tercer argumento que es de risa es cuando las personas dicen ¿cuál es el origen del problema? Y lo que dicen es que falta capacitación, falta supervisión, falta dinero, no tenemos. Pues la verdad es que esas no son causas, perdón. Esas son pseudo soluciones. Lo que usted está diciendo es una solución disfrazada de causa. Y el ejemplo más fácil es el siguiente. ¿Por qué las personas se equivocaron en la producción? Por falta de capacitación. Solución, darles capacitación. La verdad es que no me está dando la causa. Me está dando la ausencia de la solución que usted quiere imponer. Puede ser que tenga razón, pero no es la causa. ¿Está bien? Y en ese sentido es mejor decir ¿por qué la gente se equivoca? Pues porque cada quien lo hace como quiere. Si tú vas a la fábrica te das cuenta que hay tres formas de hacer lo mismo. Y por lo tanto la gente se equivoca. Entonces la capacitación es para que todos lo hagan de una sola manera. Pero por favor no utilice palabras como falta, no hay, carencia, insuficiencia o debería existir. Esto nos da la experiencia y esto es parte del análisis. Hoy en día, y esto sí es una recomendación, cuando uno busca causa raíz, no solo busca lo que se llama la causa técnica. La causa técnica es la causa que genera el fenómeno desde el punto de vista científico. Muy bien. Las cosas se oxidan porque hay oxígeno. ¿Está bien? Hay accidentes porque las personas se suben a las escaleras y tienen actos inseguros. Y entonces ese acto inseguro sube el riesgo y por lo tanto se genera un accidente, se pudiera generar un accidente. Esa es la causa técnica, es la relación causa-efecto tradicional. Hoy en las organizaciones tenemos que también encontrar otros dos tipos de causa. Uno es la causa sistémica. Es decir, ¿cuáles son los factores que se generan a la administración diaria? Es decir, que se viven en los procesos y que por lo tanto alimentan que se generen los problemas. ¿Por qué se generan accidentes en el público? Por exceso de velocidad. Esa sería la causa técnica. La causa sistémica sería que a los choferes les pagamos por número de correo y pasaje. Por lo tanto, para que el chofer gane más dinero, ¿qué tiene que hacer? Pues recoger a más personas y hacer más rutas por día. Y la manera de hacer más rutas por día es pisándole al acelerador y no respetando las señales de tránsito. Entonces, es la diferencia entre las causas técnicas, que sería la velocidad, y la causa sistémica del sistema de remuneración. Que aunque los capacites y los uniformes y les pongas guantes y tengas esto, la manera en la que se aceleren los transportes es simplemente el sistema de remuneración. Y el tercer tipo de causa, raíz, que hoy se recomienda que es para un análisis robusto, es la causa de la no detección. ¿Qué cosas se tiene en nuestro sistema o no se tienen en el sistema? ¿Verdad? Que no nos demos cuenta que alguien está cometiendo una falta o que alguien está cometiendo una falta o que ya el producto está saliendo mal y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué no lo detectaron en la fábrica y por qué le llegó al cliente? ¿Qué procesos están pasando dentro de tu empresa en un proceso administrativo, emisión de facturas? ¿Y por qué se tiene que dar cuenta el cliente hasta que le llegó la factura? ¿Por qué no hay nada en tu sistema, errores de nombres o errores de cantidades o errores en la parte matemática de una factura? Entonces, hoy se recomienda que se analicen desde tres perspectivas. Todo esto, le repito, es el paso de... El siguiente paso, el cuarto, es el de improve en inglés y por eso empieza con I, aunque en español, pues la verdad sería análisis de soluciones. ¿Verdad? Y en el análisis de soluciones, lo que usted tiene que encontrar no es la solución, sino lo que tiene que generar primero son posibles soluciones. Es decir, diferentes alternativas de solución. Una persona que sabe resolver problemas, no se le ocurre mejor solución. Se le deben de ocurrir diferentes formas de solución sobre las cuales pueda trabajar para escoger la que va a ser la mejor solución. Si usted no puede contestar una pregunta que es la siguiente, ¿por qué escogiste esa solución en lugar de otras? Si usted no puede contestar eso, quiere decir que la solución que está proponiendo es la única que se le ocurrió. Luego, entonces, no necesariamente es la mejor solución. Es la única solución que a usted se le ocurrió. Y entonces, en ese sentido, el paso cuatro no está bien hecho. Aquí lo que necesitamos son que se le ocurran diferentes variaciones o formas de resolver, diferentes paradigmas de solución. Y entonces, que vea la manera de escoger y demostrar el por qué escoge la mejor solución. Se recomienda que las soluciones sean rápidas y de alto impacto, que evidencien que sean más preventivas que correctivas. Y, bueno, pues que también diseñe acciones de contingencia para casos previsibles. Es decir, acciones en donde hay que prepararse porque no hay forma de generar ni una correctiva ni una preventiva. Aquí usted va a tener que generar un plan de implantación con tiempos, responsables, costos, ¿no? Analizar riesgos y supuestos. Es decir, que puede salir mal, ¿verdad? Y entrenar al personal para que la implantación se pueda realizar de manera correcta. O sea, aquí no hay mucho más que decir. Es decir, dentro del plan do, aquí es el do. Aquí usted tiene que ejecutar. En este tema de improve, de la parte del cuarto paso, habría entonces que hacer el análisis de alternativas de solución. Seleccionar las mejores soluciones. Y después, entonces, escoger la que en la práctica, una vez que las está implantando, demuestren que son las mejores. A veces en el escritorio pareciera que una solución es la mejor, pero ya que la implanta, usted mismo se da cuenta que hay que hacer algunas cosas diferentes. Muy bien. Básicamente, esta parte de solución de problemas es similar a la de los ocho pasos. Y por último, la última que es la de control. Aquí es una muy larga porque aquí tiene usted que implantar, evaluar, confirmar, pues, el impacto y estabilizar y estandarizar el proceso. En la implantación, lo que recomendamos es que se haga de manera ordenada y controlada. Si a usted se le ocurren diferentes soluciones, pues, no las implante todas al mismo tiempo. Porque entonces no vamos a saber cuál de las cinco soluciones es la que más impactó en el resultado. Salvo que por alguna cuestión multifactorial tengan que ir las cinco juntas. Pero en esencia, la disciplina sería implante primero una, vea el impacto, luego implante la segunda, vea el impacto y la relación con la primera y así sucesivamente. Hay que quitar entonces las acciones contenedoras al implantar las acciones permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente usted desde el inicio del problema implantó acciones de contención. Pero si ahora ya tiene las acciones finales, pues, entonces habrá que quitarlas de contención y dejarlas permanentes. Algo que nos falla mucho en las organizaciones es que implantamos las soluciones, pero no le comunicamos a los que van a estar involucrados. A veces de broma decimos, las soluciones las hicieron los gerentes, pero no le comunicaron a los que las van a operar. Y entonces no está el plan de capacitación, no está el plan de entrenamiento, no están los formatos que hay que llenar, no está la manera de verificar que la solución funciona. Y entonces, pues, toda la solución la verdad es que se vuelve un caos. Se requiere entonces de un sistema que permita la medición y registro de los resultados obtenidos a lo largo de este paso de ejecución para saber si las mejoras están jalando, están funcionando o no están funcionando. En esta etapa, pues, hay que estabilizar y estandarizar. Es decir, no se vale decir lo implanté el lunes y el martes ya está funcionando. La pregunta sería, bueno, ya pasó el martes, miércoles, jueves, viernes, ya pasó una semana, ya pasaron dos semanas. El proceso sigue bien, no ha regresado al estado primitivo. Y en ese sentido, pues, hay que estar comparando la situación de antes con la de después, confirmar la efectividad de cada una de las soluciones aplicadas. Evidentemente, comparese usted contra la meta que se trazó en la ficha de proyecto. Es decir, sí logré la mejora, pero supere la meta o estoy por debajo de la meta. Y en su caso, analice el por qué no lo ha logrado, cuáles son las variables y que si va a seguir trabajando en el de Mike o el dueño del proceso está satisfecho y hace un recálculo de la meta. Regresar a los pasos anteriores si es necesario y haga el beneficio no solamente de los beneficios primarios, sino también de los beneficios secundarios, beneficios tangibles y beneficios intangibles. Para mí es muy importante que le dedique tiempo a la estandarización. Es decir, ¿qué se modificó en su sistema de administración y gestión? ¿Se modificó un manual? ¿Se modificó una guía técnica? ¿Se modificó el curso de inducción? ¿Se modificó el curso de capacitación al puesto? ¿Se mejoró algún manual de procedimientos? Mire, si la respuesta a todas estas preguntas es no, quiere decir que usted ha hecho una mejora que está en el aire, porque entonces va a venir otra persona y lo va a volver a hacer como antes. Entonces, por favor, defina las relaciones entre variables y efectos, las nuevas variables. Diseña un sistema de control que permita estabilizar esta situación e impida que se regrese al estado anterior y que no dependan las cosas de las personas, sino que dependan más bien de los procesos. Realice el mismo trabajo sin importar quién lo hace. Es decir, que la estandarización no dependa de las personas. Y aquí entra un tipo de mejoras que se llaman pocayoke. A lo mejor usted la conoce como a prueba de errores. ¿Verdad? Pero es muy raro que usted conecte al revés un USB, porque el USB tiene un diseño que es pocayoke. Este está a prueba de personas. Se ha fortalecido el diseño. Y entonces difunde estos nuevos estándares y procedimientos, así como los mecanismos de control. Esta es la fase de estandarización. Y en este último paso del control, también es importante que haga una reflexión de lo que hizo, de lo que logró, de lo que no hizo, de lo que no logró, de lo que le falta por hacer. Y más importante, ¿qué sigue? Ok, yo terminé este proyecto, pero ¿qué sigue? ¿Qué se puede hacer? Y esto le da continuidad, que sigan haciendo más mejoras dentro de la institución. En esencia, entonces, este es el ciclo de, este es el modelo de The Mic, de 5. Y se fija, no hablamos de herramientas estadísticas, porque lo que importa es que entienda cuáles son los diferentes pasos o etapas para resolver un problema. En otros webinars, le estaremos dando herramientas de descripciones muy cortas para que también las pueda conocer en caso de que no las domine. Ahorita lo que nos interesa es que usted vea un video de un caso de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, un equipo de estos que concursan en los eventos nacionales de equipos de mejora, y que precisamente es lo de 5 pasos de Mike, para que usted lo pueda ver. Es un caso de una industria de bebidas, ¿verdad? Para que usted pueda verlo en caso real, hecha por, en este caso, mexicanos, y de nivel nacional. Nosotros representamos a... ¡Befensa! Sucursal Pacatún. Somos una empresa dedicada a la manufactura y distribución de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Nosotros somos... ¡Musas! Que significa... ¡Fuerza luz! Para el caso exitoso, utilizamos la metodología... ¡Dimay Defensa! La cual consiste en desarrollar los siguientes pasos. Definir, medir, analizar, mejorar, controlar y estandarizar. A continuación, presentaremos la etapa de... ¡Definir! Paola, ¿cómo surgen los proyectos en esta etapa? Los proyectos en Bepensa pueden surgir del diagnóstico de los indicadores, de VSM funcionales, del bench interno, de réplicas de las mejores prácticas, así como ideas del personal. Ingeniera, ¿en qué se basa el sustento de estos proyectos? Todos los proyectos tienen el fin del cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio y están alineados a los cinco pilares de la organización, los cuales son la disciplina financiera, la gente, el foco en el cliente, la seguridad y la responsabilidad corporativa. Al cierre de cada año, se realiza una reunión en la que se evalúa el desempeño de la organización y observamos que el indicador uso de energía no cumple con el objetivo establecido de 0.401 MJ por litro de bebida, ya que en el año de 2016 cerramos con un acumulado de 0.441. Sin embargo, para el 2017 nos planteamos un nuevo objetivo de 0.388 MJ por litro de bebida. Paola, ¿y qué integra el indicador de uso de energía? El indicador uso de energía está conformado por la energía eléctrica, el combustóleo, el gas y el diésel. En el gráfico de pastel, podemos observar que la energía eléctrica y el combustóleo representan el 96.6% del consumo energético total de la planta, por lo que se plantearon los objetivos para cada una de estas fuentes. A continuación, presentaremos la etapa de... Medir. Después de definir nuestro objetivo, se realizó una gráfica de pastel para determinar dónde se encuentra la mayor afectación en la planta Pacatún y se obtuvo que la manufactura tiene el 97.7% del consumo total de la planta, por lo que nos enfocaremos en esta área. Posteriormente, mediante un diagrama de pareto, se realizó el diagnóstico a la manufactura para conocer cuáles son los procesos que se encuentran afectando el consumo energético y se concluyó que los procesos de producción y los procesos auxiliares son los que inciden en mayor medida. ¿Qué tipo de energía se utilizan en estos procesos? Para los procesos de producción y procesos auxiliares, se requiere del uso de combustibles, energía eléctrica y fuentes de energía, que representan el 96.6% del consumo total. ¿Y qué se hizo después? Nuestro siguiente paso fue desplazar los procesos de manufactura que tienen el mayor consumo. En los procesos de producción se cuentan con seis líneas y se obtuvo que las líneas 10, 1, 2 y 3 tienen mayor consumo de combustibles y energía eléctrica. Oh, estas líneas están clasificadas como no retornables. Así es, David, mientras que los procesos auxiliares, el sistema de refrigeración y la generación de vapor son los que tienen mayor consumo. Posteriormente, nuestro Comité de Sostenibilidad realizó un genbutzugemba en las líneas de producción para identificar las áreas que tienen mayor áreas de oportunidad. Coméntame, Merlin, ¿qué se encontró durante el recorrido? Durante el recorrido se pueden observar áreas de oportunidad por fugas de vapor, fugas de aire, aislamiento térmico, aire comprimido, cuchillas e iluminación. Y que los equipos se encuentran operando aun cuando la línea se encuentra en cambios de sabor, cambios de presentación y saneamientos. A partir de las oportunidades detectadas, se realizó la recopilación de información y su posible relación con el consumo energético. ¿Y qué se hizo con toda esta información? Para los procesos de producción, se midió su comportamiento con respecto a la disponibilidad, calidad y velocidad, donde la disponibilidad de los equipos es la que tiene mayor área de oportunidad. Con ayuda del DataLyzer, obtuvimos información del periodo de enero-diciembre del 2016 para conocer cuáles son los equipos que tienen mayor afectación en la línea 10, 1, 2 y 3. La información fue programada en el siguiente diagrama de Pareto. Y con esto se dedujo que la paletizadora, la llenadora, el warme, el transportador de botellas, se encuentran operando aun cuando la línea no se encuentra produciendo, es decir, durante paro. Lo anterior implica un desperdicio energético de 363.947.69 kilovatts por año. ¿Cuándo? Ahora, Gilberto, coméntanos, ¿qué se realizó para los procesos auxiliares? Claro, me vi. Para el sistema de refrigeración, se realizó la revisión de la carga térmica, tomando en cuenta que se realizó un embuso que en el área de compresores, en el que se registró si el equipo compresor está operando, si está encendido cuando no debería estarlo, si comprime, si proporciona la carga, así como le mantiene la operación del sistema. Todo esto se registró en un periodo de tiempo y se puede concluir que son los compresores los que representan el mayor consumo energético. Por ello, nos enfocaremos en ello. Ingeniero, y ahora que tenemos todas estas mediciones, ¿qué procede? Va, hola. Ahora sigue el análisis de la información. ¡Análisis! Después de realizar las mediciones correspondientes en lo que respecta a las líneas de producción, se realizó una MEF. ¿Un qué? ¡Salud! No, ingeniero, no es que tenga gripa. Una MEF es un análisis de modo y efecto de falla. Se utilizó para conocer y evaluar las fallas potenciales y sus efectos con el objetivo de identificar acciones que puedan reducir o eliminar las probabilidades de falla. Debido a este análisis, podemos concluir que tenemos varios objetivos con dada prioridad. En este caso, falta de aire en la paletizadora, operación continua de transportadores, operación continua en hornos, atascamiento de botellas en transportador aéreo, falta de vapor en los guardias y formación de huecos en los paquetes al salir de la envolvedora. Después de esto, después de realizar la MEF, se realiza un análisis para determinar si las causas posibles son Yusduit o no Yusduit. Gilberto, ¿y qué se hicieron con las causas Yusduit? Para las causas Yusduit se realizó un plan de investigación. ¿Y para las no Yusduit? Para las no Yusduit se conoce, se tiene que no se conoce la causa raíz en dos de estas situaciones. La eficiencia de vapor no cumple el objetivo del 80% para ser utilizado en el warmer, así como en la envolvedora, los huecos en los paquetes al salir de la misma. David, ¿y cómo se analiza el sistema de refrigeración? Para las causas que resultaron como causas posibles, se realizó una lluvia de ideas para después normal en el diagrama de causa-efecto. Así, para la causa posible, el resultado en ejercicio de la eficiencia de vapor en el warmer no cumple el objetivo del 80% Si para ser usado en el warmer y la formación de huecos en los paquetes, si se tiene, se utiliza la herramienta de los cinco porqués. Todas aquellas causas que utilizaron o que cumplieron con las cuatro preguntas del qué, dónde, cuánto y cómo, si se plasmaron en un diagrama, si, como causas probables. Entonces, el resultado del ejercicio determinó que la falla potencial, el objetivo del 80% no cumple para ser usado en el warmer y la formación de huecos en los paquetes al salir de la envolvedora, no son causas probables. Ahora, David, ¿cómo se analiza el sistema de refrigeración? Después de realizar las mediciones correspondientes al sistema de refrigeración, se realiza un análisis de modo y efecto falla AMEF para evaluar la falla potencial detectada durante el recorrido, con el objetivo de eliminar la falla potencial. Se concluye que la falla potencial es la variación de la temperatura en el sistema de llenado de bebida. Se realiza la falla potencial para saber si es yusdui o no yusdui. Se concluye que no es yusdui, ya que se conoce la causa raíz de la falla potencial. Se realiza un diagrama de causa y efecto, dando como resultado el siguiente diagrama de afinidad. ¿Y qué surge de ese diagrama? De las causas generadas en el diagrama de afinidad, se las llamamos causas posibles y de la herramienta de los cinco porqués, identificamos las causas específicas. Se tomaron las causas específicas generadas y las que no respondieron las cuatro preguntas, que es dónde, cuándo y cómo, y llamamos causas probables a las que existían variaciones en la temperatura de llenado. Se realiza una comprobación de las causas probables con los datos históricos de operaciones y despecciones del campo, dando como resultado que el control y ajuste de la temperatura no es el adecuado. La capacidad de suministro térmico no es la requerida. La carga térmica es mayor a la requerida. Los compresores de mayor tamaño operan continuamente. Todos los resultados anteriores tienen la misma causa probable, que es por falta de consideración en el diseño inicial, ya que estaba considerada para cuatro líneas y no para seis líneas. ¿Y con eso a qué te refieres? La carga térmica se encuentra directamente relacionada con el consumo energético. Para la causa, el tiempo para alcanzar la temperatura en el sistema de refrigeración, porque el sistema es en un solo paso, se tomaron datos de enero a diciembre del 2016 y se tienen como resultado que tenemos 61.45 horas por solo por paros por temperatura de producto. Estos paros representan el 80.190 kilowatts al año, a lo que equivale a 109.059 pesos. ¡Órale! Así es, equipo, por lo que se concluye que el tiempo para alcanzar la temperatura afecta directamente al consumo energético, ya que las cargas térmicas de los compresores no abastecen a las seis líneas de producción, ya que no se encontraban en el diseño inicial. ¡Órale! Ahora, Gilberto, coméntanos. Ahora, Ángel, coméntanos qué soluciones se plantearon para el sistema de refrigeración. Se realizó una reunión en conjunto con Gerencias, Personal de Mantenimiento, Producción, Aseguramiento y Calidad, en el cual nuestro Comité de Sostenibilidad presentó los resultados de los análisis realizados. Todo con el fin de aportar ideas que generen alternativas de solución. Se analizaron las ventajas y desventajas de cada una de ellas y se concluyó que el cambio de tecnología utilizado actualmente por un sistema indirecto con amoníaco y la sustitución del amoníaco como refrigerante eran las que ofrecían más ventajas. Seguidamente, de las dos alternativas resultantes, se midió cuál era la viable, factible y el impacto que generaría. Y por esta razón, el cambio de tecnología por un sistema indirecto como amoníaco sería la solución elegida. Además, sabían que el amoníaco es catalogado como una sustancia de alto riesgo y de manejo especial. El contacto directo con esa sustancia puede generar irritación en la nariz, garganta y en concentraciones más altas, edema pulmonar e incluso la muerte. Por lo que su uso confiere cierto riesgo para los colaboradores y zonas cercanas a la planta. Ese fue un motivo muy importante por el que se optó por el cambio del sistema de enfriamiento utilizando un refrigerante alterno. Con todo esto tenemos mejora. Con el cambio de refrigeración de amoníaco y glicol se logran reducir de 12 a 9 compresores. Con eso reducimos nuestra red de afectación de 1 kilómetro a 300 metros. Pero para ser más claro, hicimos un diagrama de flujo donde pasan por 3 etapas de glicol, donde se va disminuyendo la temperatura desde 19.5 a 10 grados, luego de 10 grados a 4 grados, hasta llegar a menos 1 grado centígrado. Y como conclusiones de las mejoras, puede decir que se sacó totalmente el amoníaco de las líneas de producción. Se redujo el amoníaco de 8 mil a 2 mil 390 kilogramos. Se reduce la energía eléctrica en un 27 por ciento. Se reduce el consumo de aceite en un 80 por ciento. Se reduce el costo de mantenimiento en un 35 por ciento. Pero sobre todo la temperatura de nuestra bebida se mantiene estable en un más o menos 0.5 grados centígrados. Después, se vuelve a hacer la evaluación de nuestro diagrama y podemos ver que se reduce nuestro número de riesgo potencial. Y con todo esto tenemos... ¡Control de esta realización! En cuanto a los resultados obtenidos, logramos disminuir el indicador de 0.401 a 0.375 megayoules por litro de bebida, superando incluso nuestro objetivo establecido. Eso nos generó un ahorro de 3.858.875 pesos. 3.858.875 pesos. Además, trabajamos con la concientización del personal y disminuimos el riesgo para el personal y la comunidad. Y para asegurar que el indicador se mantenga, incluye la modificación de documentos, automatización de tableros de control, difusión en centros de comunicación, así como la instalación de dispositivos coca-yoque y la implementación de un plan de las buenas prácticas del uso de energía. Y porque en Bepensa estamos comprometidos con el cuidado de la energía, para el 2018 nos planteamos un nuevo objetivo. Disminuir el indicador a 0.361 megayoules por litro de bebida. A partir de los buenos resultados obtenidos, se decidió que el proyecto será replicado en Planta Cancún. Y recuerden, el trabajo en equipo es el combustible para el vehículo de logro. ¡Gracias! ¿Qué les pareció el video? Bien, se da cuenta de que no hay una diferencia muy grande entre el modelo de ocho pasos y el de Mike, porque la esencia es la misma. La esencia es dónde está el problema, de qué tamaño es el problema, cuál es la causa, cuál es la solución, cómo lo controlo y lo mejoro y cómo genero resultados. Entonces, la esencia es la misma y es el método analítico. Nos gustaría que nos contestara qué otro tipo de temas a nosotros les gustaría en estos webinars. Por favor, hágalo en el chat en este momento o si nos quiere escribir en comunidad arroba keisen.com o buscamos al experto si es necesario para que nos ayude a webinarse aquí en este proceso proyecto. Desde 1990 es importante mencionarles que hay un movimiento mexicano iniciado con el apoyo del gobierno japonés que son los concursos nacionales de equipos de mejora. El final en el Foro Nacional de Equipos de Mejora. Esto se hace desde 1990 y presentan los mejores 50 equipos de todo el país con metodologías como QC Story, 8 pasos, DMAIC, 5 pasos, métodos como DELIN que tienen que ver con SMED, evento Kaizen, mejoras rápidas. Tenemos también casos de Six Sigma con equipos que usan solo 5 pasos de MIC. Creo que vale la pena. Existe una base de datos hoy en este país que usted puede, la cual es pública, usted puede tener acceso a ella, pero de manera importante vaya usted reservando la tercera semana de octubre. Acompáñenos en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Yo soy fundador y también soy sponsor de esta asociación. Desde hace 30 años reconocemos a los mejores equipos de mejora en este país y vale la pena que usted en tres días conozca muchas metodologías de solución de problemas, muchas metodologías de innovación que se están aplicando en organizaciones establecidas en este país, en México, y pueda tener contacto con los actores de estas mejoras, con los coordinadores, con los directivos, para resolver problemas. ¿Está bien? Aquí se presentan tanto casos de solución de problemas como casos de innovación. ¿Vale? Entonces haga un huequito. Este año va a ser del 16 al 18 de octubre en Cancún, Quintana Roo. Hágase un huequito en la agenda y por favor, acompáñenos. Y además, si necesita tener información sobre casos de éxito, lo que son las memorias de 29 años que llevamos haciendo esto, son memorias de casos de éxito que utilizan ocho pasos, cinco pasos, mejoras rápidas entre 15 tipos de mejoras que tenemos registrados en la asociación. Pues si usted es consultor y da consultoría y quiere casos, pues ahí están. Usted es docente y quiere casos para sus alumnos, los tenemos nosotros. Los tenemos en papel y los tenemos en video. Y todo esto se puede obtener con una membresía a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo o si usted nada más quiere tener acceso a lo hace datos, escríbanos a comunidad arroba que dicen punto com y nosotros los derivamos con AMTE o directamente a el correo electrónico de comercial arroba amte punto org punto MX y con mucho gusto los van a atender. Pero haga un huequito en su agenda. Va a ver que va a aprender más de The Mike en este evento que si nada más lo está leyendo en un libro. Si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Del lado derecho está el chat y podemos contestar cualquiera de sus dudas.